La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna En este día reflexionamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, del 14 al 29 En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos rechina los dientes y se queda tieso Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen pero no han podido Jesús le contestó Gente incrédula ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho Y se lo trajeron En cuanto el espíritu vio a Jesús se puso a retorcer al muchacho Lo derribó por tierra y lo revolcó Haciéndolo echar espumarajos Jesús le preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el Padre desde pequeño Y muchas veces lo arroja al fuego y al agua para acabar con él Por eso, si algo puedes ten compasión de nosotros y ayúdanos Jesús le replicó ¿Qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe Entonces el Padre del muchacho exclamó entre lágrimas Creo Señor Pero dame tú la fe que me falta Jesús, al ver que la gente acudía corriendo Reprendió al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo y sordo Yo te lo mando Sal de él Y no vuelvas a entrar en él Entre gritos y convulsiones violentas Salió el espíritu El muchacho se quedó como muerto De modo que la mayoría decía que estaba muerto Pero Jesús lo tomó de la mano Lo levantó Y al muchacho Y el muchacho se puso de pie Al entrar en una casa con sus discípulos Estos le preguntaron a Jesús en privado ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió Esta clase de demonios No sale sino a fuerza de oración y de ayuno Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hemos vuelto ya al tiempo ordinario Después de este periodo de la Pascua Y el Evangelio de hoy Que es un poco extenso Pero con muchas imágenes Nos presenta a Cristo Como aquel que viene a luchar contra el mal Que viene a poder darnos Esa libertad de los hijos de Dios Que muchas veces el pecado y el maligno Nos ha arrebatado Nos ha vuelto esclavos de Él Entonces Hoy queridos hermanos Como a este muchacho Que Cristo lo sana Que se lo presentan con mucha fe Todos estamos llamados A presentarnos delante de Él Para ser sanados Dice hoy con mucho detalle El Evangelio de San Marcos Que este muchacho padecía Esas convulsiones Y sobre todo Esa posesión diabólica Desde su infancia Que lo tiraba Lo revolcaba Lo hacía sufrir Y lo hacía también Caer muchas veces En peligro de agua y de fuego El Señor sana Esa situación de posesión Que venía desde la infancia Y quizás también en nuestra propia vida Tantas situaciones de la infancia Tantas cosas que venimos cargando Por nuestra propia historia Nos vuelven esclavos De esa situación Tenemos que ponerla delante de Cristo Para que sea Él El que venga a liberarnos De toda esclavitud del mal Y también nos dice Que ese espíritu inmundo Solo se puede vencer Con la fuerza de la oración Y del ayuno Que pongamos nuestra fe en Él El Señor le reprende al Padre De tener poca fe O de sobre todo De pensar De que el Señor Si puede o no puede El Señor le dice Si tú tienes fe Todo lo que se pida Se puede lograr Con la fe puesta en el Señor Hoy también estamos invitados Como cristianos Para poder nosotros Tener esa misma fe De estas personas Y poder acudir al Señor Para que nos libere Nos conceda esa gracia De poder quitarnos El espíritu inmundo Del ser mudos Para poder proclamar Su palabra Y escucharla Sobre todo En nuestro corazón Que Dios les bendiga Queridos hermanos La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes Palabra de vida eterna Gracias por ver el Señor El Señor El Señor